3, 4, 1 Si los celos fueran oro serías millonario Con esas manías papi ya me estoy cansando No hagas casos y te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' que me celas Estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera Y él me dice baby, haz lo que tú quieras Me voy en segundo y me cela Y él me dice baby, hazlo a tu manera Se enoja conmigo y me cela Y se cree astuto, pero es más fácil cambiar a un hombre por otro Que cambiar de cell phone no seas tan bruto Celoso te ves muy tierno mi amor Pero ya, no seas celoso Que con mis amigas no hagas celoso Ya quita esa cara de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Ya quita esa cara de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo No seas celoso No seas celoso No seas deén No seas culo No seas culo